Bonjour, bon nuit. Hoy vamos a grabar con algunas palabritas en francés. No se asusten, pero vamos bien, vamos viendo. Ahí está mi profesor, el señor Daniel Cufré, que seguramente mañana cuando vea esto me va a estar dando algunas indicaciones. Pero va, ya está, ya fue. Vamos. Saludos para toda la gente de Neuquén y para Silvio Zacomani que me manda estas cosas. Son maravillosas y me encantan. Pierre y H. Croissant y Glacé es la primera boutique del pan y de la pastelería artesanal de Neuquén Capital. Productos únicos con la materia prima de la más alta calidad. Te esperamos de lunes a sábados de 7 y 30 a 13 y de 16 a 21 horas en Tucumán 244. En Instagram nos encontrás en pierh.nqn. Pierre y H. Croissant y Glacé, te vamos a sorprender. Te vamos a sorprender. Bonne nuit.